Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Hoyesoy. Hoy es 23 de enero, domingo, Día Internacional de la Escritura a Mano y celebramos a San Armando y San Ildefonso. San Ildefonso tiene una oración a la Virgen María que es una preciosidad y permitidme que os la lea porque es muy bonita. Dice así. Oh, clementísima Virgen, que con una mano piadosa repartes vida a los muertos, salud a los enfermos, luz a los ciegos, solaz a los desesperados y consuelo a los que lloran, saca de los tesoros de tu misericordia refrigerio para mi ánimo quebrantado, alegría para mi entendimiento y llamas de caridad para mi durísimo pecho. Sé vida y salud de mi alma, dulzura y paz de mi corazón y suavidad y regocijo de mi espíritu. Y pues tú eres estrella, clarísima del mar, madre llena de compasión, endereza mis pasos. Defiéndeme de riesgos de enemigos, aléjame de todo mal y maldad, hasta aquella postrera y suspirada hora en la cual asistido de tu auxilio, enriquecido con tu gracia, vencidas las enemistades del infernal dragón, salga de este mundo para los eternos y seguros gozos de la vida bienaventurada. Amén. ¿Es bonita o no? Parece una preciosidad de oración, eres estrella clarísima del mar, es muy bonita. En fin, pues nada, solo me queda desearos un feliz domingo, un feliz día. Día internacional de la escritura a mano. Leí un artículo de un psicólogo, sociólogo, ahí no me acuerdo, que con Cava iba relatando los beneficios de la escritura a mano y todo lo que estamos perdiendo, digamos, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, por escribir tanto con el teclado y tampoco a mano. Incluso ya, aparte de la habilidad de la mano, ya a veces te sientes como incómoda escribiendo con bolígrafo, no te digo ya con pluma estilográfica, ¿no? Yo antes tenía muchísima costumbre de escribir con pluma estilográfica, con bolígrafo. Ahora tengo que escribir unas líneas y es como que me cuesta, yo ya no sé si es porque soy torpe, porque soy vieja, o porque ya tanto escribir con el teclado se me está olvidando el escribir a mano. Por Dios, Día Internacional de la Escritura a mano, volvamos a los bolígrafos, a las plumas estilográficas, qué bonito era, por favor. Si es que eran mucho más bonitos los escritos, en fin. Pues sí, tendrían más defectillos si queréis, no hay corrector ni nada, pero a veces el corrector, menudas jugadas que nos pasa, en fin. Pues nada, que feliz domingo a todos, pasando muy bien y sed muy felices. Muchos besitos, chao. Gracias. Gracias.